La matrícula 4.5 millones de alumnos equivale a la matrícula total de 12 estados del país sumados, para dimensionar la magnitud. Y equivale también a la población total de 5 estados del país sumados. Esta matrícula, como ustedes pueden apreciar en la gráfica, es atendida por 223.000 maestros, docentes, en poco más de 23.400 instituciones educativas. Cabe señalar que este sistema, con esta dimensión, ha podido transitar hacia la mejor educativa y hacia la ampliación de la cobertura. Actualmente el grado promedio de escolaridad en el Estado de México es de 9.2 grados. Incrementándose en esta administración en medio punto. Era de 8.7 grados al inicio de la administración y actualmente es de 9.2 grados. Lo que significa un enorme esfuerzo. Tenemos indicadores, entre otros como el que acabo de señalar, como es el caso del analfabetismo, que en estos 5 años y medio ha podido reducirse en un punto porcentual, pasando de 5.4% a 4.4%. Y obviamente el rezago educativo también ha sido atendido por el Estado, disminuyéndose el número de personas que no han tenido acceso a la primaria o que han tenido que hacerlo ya en edades posteriores del 12.6% al 11.2%. Y en el caso de secundaria, disminuyéndose este déficit de personas con estudios de secundaria del 23.7% al 23.7%. Es decir, 7 décimas menos. Como mencioné al principio, las personas de la edad 4-24 que asisten a la escuela en el Estado aumentó en 6 puntos de 67 a 73%. E iniciaríamos en el caso de la cobertura en educación preescolar, cuyo incremento ha sido muy importante. De 54.2% de cobertura de los grupos de edad 3, 4 y 5 años, hemos pasado en 5 años y medio a cerca del 72%. Sin embargo, cabe señalar que en las edades de 4 y 5 años de edad, que son las actualmente obligatorias, el Estado tiene una cobertura de poco más del 93%. En el caso de educación primaria, la cobertura se ha incrementado de 95.4 a 97.3%, como pueden apreciarlo. Hemos disminuido la deserción de manera muy importante, particularmente en este nivel educativo, igual que los índices de reprobación, pasando de 3% a 2.3% y por supuesto se ha incrementado la eficiencia terminal en algunas décimas de punto, estando al inicio de la administración en 93.9% y actualmente en 94.6%. En educación secundaria, de igual manera, la cobertura se ha incrementado en dos décimas. Sin embargo, reitero, este nivel recibe a todas las personas, a todos los niños y jóvenes que lo requieren. La absorción también se ha incrementado al 95.6, es decir, de aquellos niños que egresan de primaria, se incorporan a la educación secundaria 95.6% de ellos. Se ha disminuido el índice o el indicador de deserción de 6.6% que había al inicio de la administración a 5.3% e igualmente se ha reducido el indicador de reprobación de 19.4% a 16.9%. Reficiencia terminal en consecuencia se ha incrementado de 80.4% a 83.9%. Estas cifras, por supuesto, corresponden al ciclo escolar 2009-2010 porque se miren al término del ciclo escolar. Al término del ciclo que está en curso, tendremos, por supuesto, la actualización de las mismas y seguramente seguirán en el mismo rumbo de mejora educativa. Pasaríamos al nivel de cobertura de la educación media superior, en donde ciertamente se ha avanzado de manera sustancial en el ámbito de la cobertura y de la absorción. Actualmente, la absorción en educación media superior, es decir, de aquellos niños y niñas que egresan de secundaria, es del 88.5%. Poco más de 4.5%, puntos más que lo que había al inicio de la administración. Y en consecuencia, la cobertura del grupo etario correspondiente se ha incrementado en 11 puntos porcentuales. De 50.1% a 61.2%. Se ha disminuido la deserción, como pueden ustedes observarlo en la gráfica, de 18.4% a 16.4%. Los índices de reprobación también disminuyeron, afortunadamente, en poco más de 3 puntos porcentuales. Y nuestra eficiencia terminal aumentó en 4.6%. En educación superior, la absorción se mantuvo igual. Es decir, el crecimiento impresionante que ha tenido la educación media superior no ocasionó que se disminuyera en educación superior el índice de absorción. Se ha logrado mantener en el mismo nivel, a pesar del crecimiento de más de 103.000 jóvenes en educación media superior, en 80.5%. Nuestra cobertura se ha incrementado en el grupo etario correspondiente, de 19 a 24 años de edad, del 16.8% que se tenía al inicio de la administración al 21.7%. Y ciertamente la deserción, dado el incremento sustancial de la matrícula en este nivel educativo, se ha incrementado. Sin embargo, el gobierno del Estado, particularmente la Secretaría de Educación, está estableciendo programas explícitamente destinados a disminuir esta deserción en educación superior y en educación media superior. Y por ello, el gobernador del Estado ha instruido la implantación de un programa que está iniciando su operación a partir de este semestre, que es el programa de permanencia escolar para alumnos de educación media superior y superior, y que tiene precisamente como destinatarios a este importante número de jóvenes que muchas veces, por razones de orden económico, abandonan sus estudios. En el caso de la cobertura de educación básica, como ya se comentó, se ha incrementado en educación básica en 149.000 alumnos. Actualmente tenemos ya 3.345.000 alumnos en educación básica. Es decir, la matrícula ha crecido 4.7% en estos 5 años. En este mismo caso de educación básica, se han creado 1.614 nuevos servicios, precisamente para atender este crecimiento en la matrícula correspondiente. Y, por supuesto, la implementación de la obligatoriedad, que como señalé al principio, alcanza ya en el nivel de preescolar en 4 y 5 años de edad, una cobertura del 93%. Todo esto se desarrolla en aproximadamente 19.574 escuelas preescolares, primarias y secundarias. En el ámbito de la calidad, todo referido por supuesto a educación básica, si quisiera decirles que se ha implementado en el Estado en estos 5 años y medio, prácticamente de manera total la reforma integral de la educación básica. En primero, segundo, quinto y sexto de primaria ya opera de manera general en el Estado. Y tercero y cuarto iniciará ya de manera general en el Estado en el próximo ciclo escolar que inicie en agosto. Actualmente estos dos grados están trabajando como programa piloto y tendremos al término de la administración la totalidad de la reforma integral a la educación básica implantada y en operación en el Estado de México. Por supuesto, se han llevado a cabo diversos programas para mejorar la calidad educativa de la educación básica. Programas que tienen que ver, por supuesto, con la lectura, con la comprensión lectora, con el aprendizaje de un idioma extranjero, con la cuestión del mejoramiento en el aprendizaje y el buen uso de las matemáticas, de las ciencias y de las tecnologías de la información. En el primer caso, programas tan importantes como leer para crecer, que ha involucrado a padres de familia, alumnos y maestros en un ejercicio de lectura continua, promoviendo que se lean por estación, en verdad, de las cuatro estaciones del año, cuando menos dos libros. De suerte que los niños tengan y se genere en ellos este importante hábito que es tan relevante para desarrollar su habilidad de comprensión. Por supuesto, tenemos trabajando ya en programa piloto, 265 escuelas en programa piloto de inglés, cuyo número de beneficiarios es de alrededor de 90 mil estudiantes. Y este es un tema en el que el Estado de México seguirá incrementando sustancialmente su participación, de manera que logremos con el paso del tiempo que la totalidad de los niños y jóvenes tengan acceso al idioma inglés desde la educación básica. ¡Gracias!